Iránjeros e iranjeras, hola a todos vosotros. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Soy Sajjad, estoy aquí para presentaros otro sitio importante de Teherán, la capital de Irán. En este video vamos a hablar sobre la Torre Asadi. Antes de empezar, me da la gana de deciros que en otro video hemos hablado sobre la torre más alta de Irán, la Torre Milad, que se sitúa en Teherán, que para verlo, haced clic por aquí. Pues, empezamos. La Torre Asadi es una de las nostalgias de la historia en Irán. Entonces, además de turistas extranjeros, muchos turistas nacionales también visitan este importante edificio. Sorprendentemente, el monumento representa una fuerte conexión entre el pasado y el futuro, la historia y las ambiciones, la cultura y el progreso. La Torre Asadi, conocida en español como la Torre de la Libertad, anteriormente fue denominado como Monumento Shajjad, en honor al último emperador iraní, Mohammad Reza Pahlavi. Esta torre tiene unos 45 metros de altura, siendo así visible desde muchas zonas de la urbe, en especial de noche, cuando está completamente iluminada. Asimismo, si tengas suerte, puedes ver la bella iluminación de la torre en diferentes ocasiones nacionales e internacionales. El gobierno de Irán, a fin de conmemorar el 2500 aniversario del Imperio Persa, convocó en 1966 un concurso que ganó el joven arquitecto iraní Hossein Amonat. De esta manera, esta torre, el primer proyecto arquitectónico de Amonat, le dio la oportunidad de crear algunos de los proyectos más distintivos de su país, ya que siempre tuvo como referencia la arquitectura tradicional persa. El monumento que estamos hablando en este video fue inaugurado el año 1971 y forma parte del complejo cultural localizado en la Plaza Asadí de Teherán. La construcción de este monumento ejemplar, al contrario de lo que se piensa, no fue inspirada de la arquitectura romana, sino que fue inspirada de la arquitectura iraní, en particular de un monumento construido en la época sasanida, conocido como Taghe Kastra. En otras palabras, la característica e inusual arquitectura del monumento combina de forma magistral los dos periodos significativos de la arquitectura iraní. Islámico, como el utilizado en las grandes mezquitas de Jorazán, Isfahan y Tabriz. Y Sassanida, el que además de Taghe Kastra, lo podemos ver en Galedohtar y Pichapu, ofreciendo una original mezcla de modernismo y solemnidad. La torre posee una estructura truncada, formada por miles de bloques de mármol blanco. Unas formas lacónicas y simples de estructura de mármol blanco, como la nieve, se elevan en la colina en la parte oeste de la ciudad. El interior de este monumento está decorado por una cantidad de piezas exhibidas. Un total de unos 50 ejemplares entre piezas de oro, esmaltes, cerámicas policromadas, mármoles, miniaturas y pinturas seleccionados para componer una perspectiva de la historia de Irán. También dentro de la torre, encontramos un salón con capacidad de 300 personas. La sala se sitúa en una profundidad de 15 metros y opera con la tecnología más avanzada para realizar conciertos, conferencias y teatros. En el entorno de esta peculiar construcción encontramos jardines, varias fuentes, el acceso al museo arqueológico subterráneo y un mirador que permite ver y disfrutar de la vista panorámica de la ciudad y de su emplazamiento. En definitiva, este imponente monumento es el emblema de la modernización del país, símbolo de la ciudad e ícono de su horizonte que contrasta de forma soberbia con las inmensas montañas nevadas de la cordillera de Alborz que siempre adornan Teherán en invierno, junto a los interminables jardines de flores y arbustos que respiran en sus alrededores. Ahora, ¿cómo llegamos a este torre fantástico? Puedes llegar a la torre Asadi al comienzo de la entrada al oeste de Teherán, tiene poca distancia al aeropuerto de Merabat, por lo tanto hay una terminal de autobuses en esta área. También el mapa de metro de Teherán, línea 4, tiene una estación para acceder a la plaza. Bueno, ahora si te gusta este video y quieres saber más sobre la cultura, la historia y todo sobre Irán, por favor no olvides dar de like al video y suscribirte a nuestro canal. Gracias y hasta luego.